Ya sé, párale maestro, para hacer la democión, fíjate bien cuate, también echenle ganas a ustedes, cuando yo diga todo el público, cuando yo diga lo voy a convertir en conejo, todos gritan fuerte, no mago no, como van a gritar, mas fuerte, como van a gritar, pero griten por favor, echenle ganas como si fuera película de terror, ay no mago no, a ver como vas a gritar, como si fuera así de terror, película de terror. No mago no, 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 ay no, 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 así como cuando, como con su mamá les va a pegar, ay mamachita no me pegue, no me pegue, no me pegue, no me pegue, está como la otra vez, mi abuelita me dice, mi abuelita, 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 no, y se me queda viendo mi abuelita, me dice, mi abuelita, me dice, mi abuelita, me dice, no, y se me queda viendo mi abuelita, así como que, no, y no me dijo nada porque es bonita, pero, ¿Cómo vas a gritar tú? No, más fuerte Así como si fuera película de terror Ándale así ¿Cómo vas a gritar así, pero como si fuera película de terror? ¡No, mago, no! Ándale así ¿Cómo vas a gritar? ¡No, mago, no! Sí, tú grítale No te petifes Griten fuerte todos No, mago, no, ¿eh? Ok, ahora sí, hagan de cuenta que es una película de terror Señoras, así como Ustedes como cuando se casaron Por favor, dejen, ¡ay, entro, no entro! ¡No, me asienten fuerte, eh! Ok, lo voy a convertir en conejo Lo voy a convertir en conejo Y luego ustedes dicen, ¿no, eh? ¡Que sí! 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 ¡No! A ver, parle, parle No, que si no se callan también a ustedes Digo, ya, que sí, que sí Oye, ya Ahora sí Contamos todos tres Y va a aparecer conejo Vas a aparecer conejo Te lo prometo que vas a aparecer conejo, ¿eh? Y si no apareces conejo de perdi Te llevas un buen regalo Un buen guamazo con la varita, amigo Tú no te preocupes, ¿eh? ¡Juntamos todos tres y dice! ¡Una! 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 ¡Más fuerte el aplauso! ¡Que se escuche el aplauso para el conejito! ¡Míralo! ¡Aplauso más fuerte el aplauso el pelotero maestro! Y el aplauso ¡Que se escuche más fuerte el aplauso para mis dos amiguitos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Que se escuche el aplauso! Vamos a darles un regalo para cada uno de ellos Les vamos a dar un regalo con todo cariño ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quieres de regalo? ¡Es la chivar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tienes nada! Tranquilo, mira Te vamos a hacer entrega con todo cariño Tenemos un regalo para nuestro amiguito Tenemos un regalo para él Mira, con todo cariño Hay otra bolsa que hay abajo Hay otra bolsa Hay otra bolsa Sí, esas son para las niñas Tenemos un regalo, mira Para ti con todo cariño Tenemos Nada más un regalo De parte Claro que sí, de parte de la presidenta Y también de la ayuda Y un debido para ti con todo cariño Te hacemos entrega Mira Para que no te vayas Para que no te vayas a pata Mira, eh Es para ti Aplauso, fuerte el aplauso Para mi cuate Que se escuche el aplauso ¿Cómo se dice? No, se dice ¿Cuánto es? No te vayas No, no te vayas Pásale de lugar Y también para mi cuate Mira, para ti con todo cariño Y el aplauso Fuerte el aplauso Para mi cuate también Que nos ayuda a hacer magia Cuato con todo cariño Para ti, mira Es más fuerte el aplauso Que se escuche más fuerte el aplauso Apláudale fuerte el aplauso No llores, no llores No llores Unas palabras alto a la música Unas palabras para el público Con eso basta Muchas gracias, hijo Me saludas a tu esposa Y a tus hijos ¿Vale? ¿Ok? Aplauso más fuerte el aplauso Que se escuche el aplauso Para mi cuate Oye